La 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 Y malaba Prepárense porque llega Sonido Cóndor A la ciudad de Nueva York Directamente el próximo viernes 30 Aquí en tu pista San Michael La presencia exclusiva Toda la noche Mis amigos para que ustedes se diviertan en grande A la manera única de Sonido Cóndor El gigante de la colonia argentina en México Vámonos mis amigos con pura música Pura música chingona en esta noche Para toda la gente que nos acompaña Tenemos el tema musical que se baila El tema que se canta El tema que todo el mundo goza Allá en la ciudad de México Esta noche mis amigos Hagamos de cuenta que estamos allá En la ciudad de México Con Sonido Cóndor Hagamos de cuenta que estamos Con su equipo de sonido favorito En su colonia de donde ustedes sean De Puebla, de México, del Estado El tema se titula Baila, mi perejón, 1997 Vamos a bailar Aquí va El perejón será para bailar Dice El perejón será para popular El que es El hielo, el panadero, el carbonero Oye bien Cuando no te conocía Solo pensaba en ti Y ahora que te conozco Solo quiero hacerte feliz El panadero, el panadero, el panadero El panadero, el panadero, el panadero El panadero, el panadero, el panadero Esta noche para los misteriosos Para Santiago y Leticia Deportes de Caritas Junior 100% Miguel Hidalgo Para los amigos de la 21 y octava A John Manhattan Fernando, Fernando, Armando Lalo Y todos los lavaplatos Allá en el Davis En Nueva York Oye Que me voy Que me voy Que me voy Rijo el sabor Para las chicas orgullosas De Union City En la estribución para Cristina Para el conejo Para el sonido callaveral De parte Del Sancudo Apoyando a Potencia Latina Muchas gracias Ese tambor Ese tambor Mi pregón será para bailar Mi pregón será para popular El tejero El panadero El carbonero Oye bien Mi pregón será para bailar Mi pregón será Mi pregón será más popular El carbonero El bodeguero El panadero Estos tamborcitos Para que nos gocen Sonido orgullosito Colorado llevo los mamellos Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye linda Linda cumbia Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Claro que sí Jejeje Rico Sabor de cumbia Ahora Ahora Eso bongo Ese tambor Chico colombiano Así se gusta La cumbia sabrosa Vámonos Vámonos Mi pregón será para bailar Mi pregón será para popular El botellero El panadero El carbonero Oye bien Este tema es para Las poderosas Para Leti Rocío Para Linda y Cidia Para la Lucía El panadero Oye bien Unidas Con el mejor sonido Nueva York Sonido potencia latina Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita Que me voy Oye mira caserita Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Esa cumbia Eso bongo Chico colombiano Bueno nuestros amigos De Ciudadesa Especial esta noche Para Fernanquillana El número uno En la Perla Vámonos Esta noche Para Linda Que hoy no quiso venir Pero siempre Tiene presente Al potencia latina El panadero El panadero El panadero El carbonero Oye bien Ya nos vamos Mi pregón será para bailar Mi pregón será para acumular El carbonero El bodeguero El panadero Oye bien Oye bien mamacita Este es mi pregón Colorado Colorado llevo Los panadero Vámonos Colorado llevo Los tomates Colorado llevo Los melones Oye mira caserita Que me voy Oye mi amor Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Perdóname que sea sincero Pero potencia es el peromero Lo dice la Lucía Que por ciento poderosa Hasta ahí mis amigos Estemos sabrositos Bienvenidos Continuamos Ven Roar La Más Plus La MX A Logo Más Más